Me dice allá, en el terreno, me dice, voy a ver las vacas y todo eso, y a ella le gusta andar aquí conmigo, viendo los animales. Mejor ayúdeme para darle aire, no es que usted hay. Ayúdame, ayúdame. Levántala un poquito mejor, porque queda. Ay, así, así, para que ella se retire un poquito ya más, mejor. Ya no toquieron que reaccione, no reaccione. Yo le dije, mija, usted no ande saliendo, usted ya tiene que estar en la casa, hombre. Si yo no sé qué le pasaba cuando yo la vi, cuando yo la vi, ella venía corriendo, como preocupada, no sé. Es mi única hija, y no me le puede pasar esto. Ay, Dios mío. Ay, Dios, Iván. Hija, por favor, reacciona. Tu papá chulito, usted está sufriendo mucho. Mi hija. Chacha. Ay, hija chula, ya reacciona, pues. Yo no sé qué le pasa, pero mi hija venía así, corriendo, como que algo le preocupaba. Será que no, no. Y cuando vi, se cayó, y un solo quedó así. No habrá comido nada de esta muchachita, como hay veces que se enoja, y que ella escaprichurita, pero. Ay, no creo yo. Ay, hija, hija. Reacciona, pues, hombre, ya. Ay, Dios. Mi hija, mi hija, tú, ponte bien. Levántala un poquito, un poquito para que. Ay, espere, espere. Así la voy a tener. Ay, Dios, respire, pues, respire, ya. No, no quiere reaccionar. Hija. Que haya ratos, quiero. No, pues, por favor. Ay, hija chula. Ya, hombre, ya. Tú tienes que vivir, tienes que cuidar de este viejito lindo que tienes aquí, hija. Ay, no, hija. Hija chula. Yo no lo quiero hacer para que reaccione su hija. Usted no, mire. Está muy tierna, hija. Por más aire que le den, no reacciona. Tú tienes mucha vida por delante, hombre. Tú eres fuerte, tú eres valiente, mija. Ay, hija. Este muchacho que lo que hace, hombre, que golpe, ese viejo que no reacciona, mire. Pero bien, ya va queriendo reaccionar. Sí, bastante reacciona. Pero lo estamos viendo, los ojitos, los párparos, ya los mueve. Muchacha. Ay, qué alegría. Muchacha. Ay, hija. Ya te está recuperando, mija. Yo te digo que voy a... Muchacha. Ya quieres reaccionar, ya quieres reaccionar. No, pero... Pero es que usted no la levanta. Ay, mija, démosle brisa bastante que eso le está cayendo bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ay, mija. Ponte bien, mija. Tú eres fuerte, tú eres valiente. Ven nomás aquí, ¿a quién tienes, pues? A tu papatito, a tu papá, hombre. Mija. ¿Qué le pasa? Ay, a ver, a ver. ¿Qué le pasa? Ya le está recuperando, mija. ¿Qué le pasó? No sé que estaba asustada. No sé que estaba asustada y confundida. Pero aquí está tu papá, que te está auxiliando. ¿Qué le pasa? Está bien, ya. ¿Por qué está así? ¿Qué le pasó? Ay, mija, ya me tenía súper... Era abatido. Un asesino, un asesino. ¿Cómo así? ¿Qué le ha hecho a la niña? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está así? No sé, hija. ¿Por qué estás así? ¿Por qué dice eso? Si tu papá está aquí. Yo aquí estoy, pues, súper afligido por lo que está pasando. ¿Qué le pasa? No, 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 no. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me quiere ver? Soy tu papá, mírenme. ¿Por qué ha dicho no así al verlo a usted? No, 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 no. ¿Qué le pasa, mija? ¿Qué le pasa? No creo que ella... No, no, mi papá, no. No, no, mi papá. Que me le han contado algo que me le ha impresionado tanto. ¿Pero qué le ha hecho a usted a la niña? Mira cómo está, no lo quiere ni ver. Yo no le he hecho nada, mija, o si le he hecho algo. Dígame, dígame qué le he hecho yo. y que fue que le pasó a perdido me entiendo yo pensé que le iba a hacer yo yo no le he hecho nada porque está así algo dígame no no tenía que hacer que pues mira no tenía que hacer que pues mío que le pasa que porque reacciona mi papá asesino yo yo no mira cómo va a creer que su papá va a ser un asesino hombre su papá es un hombre de bien un hombre educado qué le pasa que me le ha dicho que yo soy un gran asesino este que le ha dicho no la va a tener que ver conmigo y además está mucha maquita para que me le anden no sé por qué entonces porque dice que es un asesino y que el papá no lo entiendo yo no sé cómo es que usted me le andan diciendo tales cosas así tan fuertes y usted está chamaquita no está para hoy eso es un malo comentario no ha hecho nada malo mi hija usted sabe que yo soy un hombre educado incapaz de le daño a nadie dígame que no es así no digas que no no pues no es así como cree mi hija no va a creer hombre que su papá va a hacer tal excusa mire bueno si debe este machete la mano pero yo lo ando para volar cualquier monte hombre cualquier palito porque ese que lo más estimado yo no entiendo quién es así se viene a enterar pero de bote como lo vino a decir por esa alma y que me está muerto bien que está más vivo que yo porque yo ahorita me siento muerta de amor por mi renecito que te habrá hecho mi amor y si te fuera a buscar y te encontrar y te robar un besito mi amor que te digo un besito ay renecito quisiera saber dónde está mi laburita mi laburita se me fue triste para dónde habrá agarrado ya estará en la casa qué estará haciendo la laburita para dónde habrá agarrado no puedo ni ir a buscarla porque no sé para dónde agarró como aquí está inmenso que no sé por dónde no sé cómo va a tomar mi laburita mi laburita dónde está bueno, mi abuelito mi amor dónde estás corazón como va, qué, cómo, cómo bueno, así que usted había peleado bien y quizás, ¿verdad? y qué está pasando entonces y a qué más puedo venir, pues ya no te le abonan, ahí usted es bravo y a qué más puedo venir pues y que le debo ¿Quieres que le diga que me debe? Dígame. Y ayer que no pagaba no iba? Si, no les pagué. Ah si, aquí ando el pisto, aquí lo ando. Ayer les pagué. Usted está agarrando en serio y lo dejo de muerto. Usted está agarrando en serio. ¿Cómo va a creerlo? Está agarrando en serio y dejo de muerto que ya ni... ¿Cómo crees que no? Ayer le he pagado. Si o no, bien. A mí no me ha dado ningún pisto. Ayer le estoy diciendo. Usted viejito calambroso, no se acuerda ya. Después de calambro no se ve de aquí. ¿De dónde ha venido de Arras? Mire Carmelo. Pues si, diga. Usted no me ha pagado nada. Usted no me ha pagado nada a mí. ¿Y eso quiere usted? Pues si. Aquí le va el pavo. No puede. No puede. No puede. ¿Qué no pago quiere? Con ese mismo colpo que anda le puedo pegar un planazo. Pues si. ¿Qué no pago quiere? Ya le pagué. Ya le pagué. El trabajo que se hace amerita su pago. Y si usted no ha pagado, pues usted está haciendo el de los Pachos. Ah, ¿y el pavo quiere entonces? No puede. No puede. ¿Dónde voy a pagar? Ya le pagué. Oye, que bien hay. ¿Cuánto quiere más? Con él se la va a arreglar. Si. Pues si. Ahora viene otra vuelta. ¿Usted? Quiero pagar. Ya le pagué. Quiere más todavía. No me vaya a volver a decir que ande haciéndole el trabajo chucos. Que ni usted. Pues si. Porque ya le pagué. Ah, si. No, ya le pagué. Si. Con esto me paga. No, tampoco. Si quiere le doy. Si quiere le doy el vuelto. Si quiere le doy el vuelto. Si quiere le doy el vuelto. No le da miedo. Oh. Ni a usted, ¿no? Ay. Como ustedes ya están muertos hijo desgraciado. Pues si. Estoy muerto, pero... Ok. Vamos, Paul. Vamos a ver. Vamos, este cuándote le ha hecho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya está muerto. Pase, casi. Pase, Pedro. Pase. ¿Verdad? Mirá, esta vaca es. Mirá. Ay, tío, viejo, tosta. Está piedra en el aire, la bordoja. Aquí, ve. ¡Dermí! ¡Amor! ¡Amor, aquí estás! ¡Amor! ¡Dermí! ¿Por qué me abandonaste? Si yo te amaba demasiado. ¡Mi amor! ¡Amor! ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? ¡Amor! ¿Por qué me haces esto, pues? ¡Dermí! Ahí se va a quedar, mi amigo. Oye, también. Vamos. ¿Y qué va a hacer usted? A ver, pase. Yo adelante voy y detrás. ¿Destrás va a ir? Detrás le dije. ¡Detrás! No, detrás le dije. ¡Detrás! No, detrás. Como dije. Ya. Ya. Pues bien. Pase, pues. Ya usted ya de muerte, ya no regresó. Igual ya. Te dijo. De primero era algo sobadón. Uy, bien. ¡Pure buen padre! ¡Pure buen padre! ¡Pure buen padre! Miren. Yo voy a ir. Usted se va a quedar aquí, mi amigo. No le estoy diciendo. ¡Ay, quédese, mi amigo! ¡Ay, quédese! ¡Ah! Ahí se va a quedar. Yo voy a ir a ver. Yo voy a ir con usted, me estoy diciendo. Usted está muerto. ¿Quiere que lo vea? ¿Entonces? ¿Quiere que lo vea la gente? Pero pase de lejito, mi amigo. ¡Ay, quédese! Pase, me estoy diciendo. No hay nada más gente. No hay quienes empiegan. No hay nada más gente. 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 ¡Ay, quédese! ¡Ay, quédese! Tú para sacar es a la calabaza como diametra. ¿Qué pasa? ¡Darwin! ¡Darwin! ¿Qué? ¿Qué le pasa, pues? ¡Usted, güey, me duele! ¡Ay, mi niño, dolor! ¡Pero el corazón me duele! ¡Pues, puy! ¿Y qué? ¿Y cuénteme, pues? ¡Mi esposa me abandonó! ¡Y la noe! ¡Y la noe! ¡Sí! ¡Y la noe! ¡Ay, mi niño! ¡Yo comparto su llanto, mi niño! ¡Una mujer que cómo lo quería! ¡Yo la amaba! ¡Yo la amaba! ¡Compartíamos rico momentos! Usted sabrá por qué lo dice, pero... ¡Taya rico el café y más lo extraño mucho el café! ¡Más y a ella también! ¡No te pongas verlo hace entonces! ¡Chillo! ¡Compartes! ¡Es como hombre, hombre! ¡Y mire! ¡Hablando ya de eso! ¡Y se fue lejos, pues! ¡No, no sé, hijo! ¡No me dejó un gran papel allí! ¿Pero les queda cerca el baño? ¡Sí! ¿O qué? ¿Algún escrito le dejó? ¡Sí, un escrito! ¡Yo comparto su dolor, mi niño! ¡Gracias, René! ¡Ay, mire! ¡Era una mujer, verdad! ¡Que pucha! ¡Era buena! ¡Como usted! ¡Sí! ¡Le ponía las cuernas de donde! ¡Pero con unos dos, tres, cuatro hombres! ¡Pero pucha! ¡Compartes! ¡Como hombre, hombre! ¡No me pegue! ¡Me duele! ¡Sí! ¡Ya está bien! ¡No me pegue! ¡Ya está bien, hombre! ¡Me duele! ¡Me duele mucho! ¡Ya está bien, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Puchica! ¡Usted no sabe el dolor que estoy pasando! ¡Ay, sí! ¡Ay, Noemi! ¡Era buena! ¡Era buena! ¡René! ¡Qué rica! ¡René! ¡René! ¡Yo la extraño! ¡Sí! ¡Pero no llore, hombre! ¡No llore, hombre! ¡No llore, hombre! ¡No es para que usted! ¡No es para que usted se ponga así, hombre! ¡No es para que! ¡Y mire, pa! ¡Hablando las cabales! ¡No sabe usted si fue!